Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo tengo que confesaros que... que yo estoy lleno de supersticiones para salir al escenario, como habéis podido comprobar. Bueno, supersticiones no. Son costumbres que me hacen sentirme tranquilo aquí delante de vosotros. Bueno, costumbres tampoco. Son putas manías. Sí. Y es que, pero si vosotros no me conocéis ni os dais cuenta que las tengo, ¿eh? Yo de verdad soy un chico de lo más normal. Vamos, mi madre lleva conmigo toda la vida y ni siquiera se ha dado cuenta mucho de las... Me cago en la puta. ¿Es que este escenario está lleno de rayas? Y a mí, a mí mi psicólogo ya me lo dice. Es muy difícil reconocer que uno es un maniático. Es verdad, porque la diferencia entre manía y costumbre es muy pequeña. Se basa en el número de repeticiones, ¿no? Él siempre me pone el mismo ejemplo. Tú, después de mear, si te lavas las manos una vez, eres un buen chico, tienes una buena costumbre. Si te las lavas cuatro veces, empiezas a tener una manía. Si te las lavas 20, estás muy mal de la cabeza. Y si no te las lavas, oye, yo no sé lo que eres, pero a mí no me des la mano. Y de esto no se libra nadie, ¿eh? Todos somos un saco de manías. Sí, sí. Hay manías a cascoporro. Hay gente que tiene la manía de empezar el periódico por el final, ¿no? O para comerse un huevo frito, primero quitar lo blanco, ¿no? Bueno, hay gente que va andando por la calle sin pisar las rayas porque se creen que se pueden morir. Hay que ser gilipollas para pensar que te vas a morir por pisar a una raya, ¿eh? A caer enfermo, sí. Pero morirte, no. Y de esto no nos libramos nadie, ¿eh? Manías tiene todo Dios. Todos tenéis manías. Hombres, mujeres, niños, niñas, animales. Hasta las cosas tienen manías. Sí, sí. Mi lavadora, sin ir más lejos. Ella tiene la manía de que yo le meto dos calcetines y ella siempre me devuelve uno. El otro se lo come, la muy cabrona. De todas maneras, a mí lo que me gusta de las manías, ¿eh? Es que hay gente a la que se la perdonas y gente a la que no, ¿no? A ti, por ejemplo, te cuentan que Angelina Jolie tiene la manía de ir en pelotas por tu casa y, oye, ¿cómo que se lo perdona, eh? Ahora, ¿te cuentan lo mismo de Angela Merkel? Y, coño, déjalo. Y, de todas formas, los ricos y los famosos en general no tienen manías. No, 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 no. Ellos tienen pequeñas simpáticas excentricidades, ¿eh? Es verdad, a ti tu compañero de piso te cuenta que tiene la manía de dormir con las zapatos puestos y tomarse la temperatura cada dos horas y tú, por la noche, echas el pestillo de la puerta no sea que le dé un ataque. Ahora, te cuentan lo mismo de Woody Allen, que lo hace, ¿eh? Y te aparece de lo más normal. Aunque, claro, que viniendo de un tipo que se ha casado con su hija china, que haga esto es lo más normal que pueda hacer. Y a los que sí que les perdonamos las manías es a nuestras parejas, ¿verdad? Sobre todo al principio, ¿no? Ese momento en el que prácticamente te pasas el día en bolas con ella en la cama y luego en el sofá y luego otra vez en la cama y luego vuelta al sofá, ¿no? Porque es que al principio ella no tiene manías, no, no, tiene sus cosillas. Y es que sus cosillas son como la música de la verbena, ¿no? Que al principio, oye, tienes su gracia, pero cuando llevas dos horas estás hasta los huevos. Y es que... Y es que llega un momento en que sus cosillas dejan de ser sus cosillas y se convierten en las putas manías de la neurótica con la que estoy viviendo. No, es normal, ¿eh, chicos? No os preocupéis, es normal. Si es que es muy difícil vivir con un maniático, ¿no? O al menos eso decía mi ex todos los días al terapeuta. A ver, yo reconozco, yo reconozco que soy desordenado, ¿vale? Y os juro por Dios que no sé de dónde me viene este desorden. Pero, coño, ponte tú a buscar ahora, ¿no? Yo creo que la maniática era ella, coño, que estaba obsesionada con ordenarlo todo. Ordenada cualquier cosa. La ropa por estaciones y por colores. Los libros por volúmenes y por autor. Las zapatillas por pares. Vamos, yo creo que tenía ordenada hasta las manías. Pero después de estar muchas horas con mi terapeuta mirando esto de las manías, yo me he dado cuenta que manías y maniáticos hay pa' parar un barco. Pero lo bueno es que lo puedes dividir en dos grupos. Las manías que son simpáticas, ¿no? Ingenuas. Divertidas. Manías que no hacen daño a nadie. O sea, vamos a ver. Mis manías, ¿no? Y las manías de los demás. Que son una puta mierda y estoy hasta los cojones de aguantarlas. Buenas noches.